Tienen una moda, es dominicana, tienen una moda, es dominicana, es una blusita, es el Música Conta sus pasonas y van a la playa, contan sus pasonas y van a la playa, los pantalón gordo y su baja y mama, los pantalón gordo y su baja y mama, los de Santiago, con esa baja y mama, la de Puerto Pantana, con esa baja y mama, ¡Llegaron ellos! ¡Los tipos! ¡Llegaron ellos! ¡Llegaron ellos! ¡Llegaron ellos! ¡Llegaron ellos! En la discoteca el fin de semana Me voy a gozar con el mejor mamá Me voy a gozar con el mejor mamá Tengo en Brooklyn Tengo en Brooklyn Tengo en Brooklyn Tengo en Brooklyn La bola de Queens, bosa para mi mamá En el Bronx, bosa para mi mamá La lluvia no daña mi fiesta La lluvia no daña mi vacilo La lluvia no daña mi vacilo Hacerle la ráfaga original Sincopia Eso es mío, esa vaina Oye lo que dice el Pikachu, vamos a subir Pikachu You know what they say Música Y yo papá a Nueva York, eh ¡Wow! Hice los lingotes Oye, Calma el clan, viva los lingos Y la gente aquí en Moncoye Eso es Y vamos pa' aquí Y vamos pa' allá Y vamos pa' aquí Y vamos pa' allá Vamos pa' allá Y esa mera doñón, esa noche temprano Sabe la doñón, esa noche temprano Enciende, dale, enciende, dale La gente que todavía tiene ánimo para gozarnos Quiero ver con la mano, arriba la mano, la mano ahí Sube la mano Y ahora con la bulla Pensaba que se hubiera acabado Pero no Estamos aquí Los tipos ¡Vállala! ¡Desármala! ¡Bajando ahí, bajando ahí, bajando ahí, bajando ahí ¡Sube la mano! Está bueno por hoy ya, Huizocolón, está bueno ahí Mañana hay dos y el domingo hay dos también Y el otro fin de semana hay siete ¡Ahí sí! Agradecido por la presencia de todos ustedes ¡Golfado! Y el respaldo que le dan A este negocio Con Fire Mojongo House Y también a los tipos high class Los comienzos son duros, pero hay que hacerlo Ya estamos en la bola, ya De lo importante Dime, Goido, ¿qué fue? ¿Qué tú quieres, Goido? Dime ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? ¿Quieren otro? Díselo, dale, dile, dale ¡Ah, pero espérate! Y es verdad que quieren otro Eso hay que demostrarlo Eso hay que demostrarlo con ¡La bulla! No, 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 que se sienta la bulla ¡Que se sienta una bulla en Santo Domingo! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡La bulla! ¡Se puede, se puede tocar otro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma el swing! ¡Para lo sienta! ¡Lo sentiste, Jay! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora se me da que se acabó!